Oración muy milagrosa al niño Jesús en el pesebre Hermanos, en los años que tengo como misionera y como servidora de Dios, soy una mujer enamorada de las novenas, trisagios, diacrucis y el santo rosario. Por esa razón, quiero compartirles para esta fecha tan especial, la Navidad, este trisagio de tres jueves al niño Jesús en el pesebre. Primer Jueves Mi amado niño sagrado, mi dulce Jesús, Dios, con toda la fe y confianza que en ti tenemos y por lo mucho que te amamos, hemos venido a rendirte adoración y alabanza aquí, en el pesebre. Y hoy queremos, Señor, decirte lo mucho que te amamos y lo que significas para nosotros. Oh divino niño Jesús, hoy queremos pedirte que vivas en nuestros corazones, que vengas a nuestro lado y que hagas parte de nuestras vidas. Acompáñanos cada día, en las alegrías o tristezas, en los triunfos o en los fracasos. Ven divino Salvador, tú que te has hecho niño porque te mueve la misericordia que sientes por nosotros. Por intercesión de tu Santísima Madre, te pedimos que en esta hora nos asistas en nuestras necesidades. Creemos firmemente que tu divinidad puede socorrernos y esperamos con toda confianza obtener tu santa gracia. Oremos, pidiendo al divino niño, que por los méritos de su nacimiento en el pesebre, escuchen este momento nuestras plegarias. Señor, ayúdanos en nuestras dificultades. Señor, adviértenos en los momentos de peligro. Aliéntanos, oh amado Jesús, en nuestros contratiempos. Oriéntanos cuando estemos perdidos. Llévanos de la mano en los momentos de duda, temores y angustias. Te presentamos nuestra familia A todos los que amamos Oh amadísimo niño Jesús En nuestras carencias económicas Socorrenos En nuestras dificultades laborales Provéenos un buen empleo Amado niño Jesús Bendice nuestros negocios Para que tengan éxito Danos alivio y consuelo En los problemas de familia Inunda amadísimo niño Nuestros corazones de tu tierno amor Líbranos de los que nos quieren hacer daño Aléjanos de las injusticias Apártanos de todo aquello que nos intranquiliza Especialmente cuando estamos en peligro O cuando nos sentimos agobiados Mi buen niñito Jesús Quédate en nuestros corazones Acompáñanos Acompáñanos Llénanos de tus bendiciones y gracias Y por tu poder y clemencia Concédenos este milagro Que ahora tanto precisamos O glorioso niño Dios Que nos dijiste Pedid y recibiréis No dejes que suframos Ni pasemos más desdichas Que tu mano poderosa Sea el remedio que necesitamos Socorrenos el milagro Que te pedimos urgentemente En esta oración Hoy rogamos tu ayuda y protección Y pedimos tu auxilio En nuestra aflicción Divino niño Jesús Bendecidnos con tu amor Divino niño Jesús Bendecidnos con tu amor Divino niño Jesús Bendecidnos con tu amor Tres jueves Alrededor del pesebre Ojalá sea en familia Pidiendo al divino niño La gracia que se desea Y verás El poder y la misericordia de Dios Por los méritos de la infancia De su divino hijo Es infalible esta oración Vívanla con fe Y verán Grandes milagros Al final de este video Podrás encontrar El segundo jueves Para que vivas Esta experiencia maravillosa Con el niño Jesús En el pesebre Hermanitos queridos Cuando oramos con fe Dios nos escucha Cuando escuchamos Dios nos habla Y cuando creemos En sus promesas Dios obra Prodigios y milagros Los invito Para que unidos en familia En este su canal María Elena Barrera Burgos Oremos con insistencia Y perseverancia No hasta que Dios nos escuche Sino hasta que podamos Escuchar la voz de Dios ¡Adiós! 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 Gracias.